El gas ruso quiebra las lealtades imperiales en Europa. La crisis energética en el viejo continente está obligando a las potencias europeas a voltear hacia Moscú en su interés estratégico por asegurarse un suministro permanente para su industria y población. Y es que la Rusia de Vladimir Putin ha demostrado ser un abastecedor seguro de energía para toda Europa, especialmente para Alemania, que se ha visto obligada a desafiar los dictados que desde Washington le ordenan buscar un suministro energético alternativo, aún a riesgo de su seguridad y economía. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación en el siguiente informe. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Merkel desafía a Biden a favor de Putin. Luego que el gobierno de Joe Biden promulgara una orden ejecutiva para imponer sanciones contra el gasoducto ruso Nord Stream 2 en un intento por frenar la creciente influencia de Rusia en Europa, Alemania le da la espalda a Washington y se alía con Moscú. La temida alianza ruso-germana, que viene a ser el motivo principal de la oposición estadounidense al gasoducto Nord Stream 2, se concretó este 13 de octubre luego de que las autoridades de Rusia y Alemania acordaron estrechar la cooperación en materia energética. La noticia fue replicada en diversos portales de noticias del mundo, debido a que la firma de este memorándum de entendimiento entre las agencias de energía de Rusia y Alemania viene a aumentar aún más la puna entre Occidente y el gigante euroasiático. La directora de la Agencia de Energía Alemana, Kristina Haberkamp, durante su participación en la Semana de Energía de Rusia, que tiene lugar en Moscú desde el 13 al 15 de octubre, celebró el potencial de esta nueva cooperación en materia energética con Rusia. Otro en pronunciarse sobre la firma de este acuerdo fue el secretario de Estado del Ministerio de Energía Alemán, Andreas Freitsch, quien calificó a Rusia como un importante socio energético de Alemania y de la Unión Europea, un proveedor fiable y seguro de gas. La cooperación en materia energética entre Rusia y Alemania, según explicó el portavoz del gobierno alemán, supone cuantiosas inversiones para el desarrollo en el futuro de una economía de hidrógeno basada en energías renovables. Alemania se ha convertido en uno de los principales socios de Rusia en Europa y en todo el mundo, y así lo hizo saber el propio presidente ruso Vladimir Putin en el encuentro que sostuvo con la canciller alemana Angela Merkel el pasado mes de agosto en Moscú. Pese a los estragos de la crisis económica mundial, el intercambio comercial entre Rusia y Alemania se duplicó durante el primer semestre de este año, lo que representa una pequeña muestra de la magnitud de esta nueva alianza energética que saca del juego a Washington. Ahora bien, con la entrada en operaciones del gasoducto Nord Stream 2, Rusia, a través del gigante energético Gazprom, se perfila como un importante socio energético de Alemania y de la Unión Europea, lo que aumentaría la influencia de la nación euroasiática en la región. Nord Stream 2 es el segundo gasoducto de este tipo en Rusia y Alemania, después de la primera conexión inaugurada en el 2011. Nord Stream 1, de menor capacidad, este colosal proyecto que atraviesa el mar Báltico tiene una extensión de unos 1.225 kilómetros. Este megaproyecto tiene la capacidad de transportar unos 55 mil millones de metros cúbicos de gas al año a Europa, a través de 2.460 kilómetros de tuberías que van desde el poblado ruso de Ustluga hasta la pequeña ciudad de Lubmin en Alemania. Con Nord Stream 2, Rusia estima duplicar el suministro de gas directo a Alemania, convirtiéndose de esta manera en un socio fiable y seguro de la nación germana, que en el pasado reciente recibió todo tipo de presiones para retirar su apoyo a este proyecto. Aunque la puesta en funcionamiento de este importante gasoducto debe contar primero con la autorización del ente regulador de Alemania y la Comisión Europea, un proceso que podría tardar meses. La presión por darle luz verde es fuerte de cara a la escasez de combustible. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reiterado esta semana que su país está listo para negociar y suministrar todo el gas que necesite Europa, recordando que Rusia siempre ha suministrado gas a Europa, incluso en los tiempos más difíciles de la Guerra Fría. Las declaraciones de Putin se produjeron durante la Semana de Energía de Rusia que se celebra en Moscú, evento en el que instó a los países miembros de la Unión Europea a promover un diálogo entre productores y consumidores para equilibrar el mercado del gas. Europa registra actualmente precios récord del gas, que en septiembre superaron los 1.000 euros por cada 1.000 metros cúbicos y apenas en la segunda semana de octubre comenzaron a bajar, según datos del mercado holandés. Mientras la crisis energética se cierne sobre Europa en momentos en que el continente verde se acerca al invierno, Washington aprovecha el tema del gas para sembrar discordia entre Rusia y los países miembros de la Unión Europea. La pula entre Washington y Moscú, que pasa por el peor momento en sus relaciones tras los fallidos intentos de Occidente de colocar su gas en el mercado europeo, ha sido aprovechada por la administración de Joe Biden para embestir violentamente contra Rusia. Es así como el propio mandatario estadounidense ha sido el primero en oponerse a la construcción del Nord Stream 2, asegurando que el gasoducto es una mala idea debido a que aumenta la dependencia de los países de la Unión Europea del combustible ruso. Con Biden deseoso por hacerse del control del mercado energético europeo, la Casa Blanca emitió sendas sanciones contra los gasoductos rusos para exportación a través del bloqueo de inmuebles o intereses de entidades que participaron en la construcción del Nord Stream 2. Las sanciones de Washington bloquearon inmuebles y los intereses en esos inmuebles de extranjeros que participaron en ciertas actividades o fungieron como proveedores de ciertos servicios para posibilitar la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Las sanciones de la Casa Blanca estuvieron estratégicamente respaldadas por un grupo de países que se dieron a la tarea de acusar a Rusia de recortar deliberadamente el suministro de gas para aumentar el costo del combustible y aumentar aún más su poder en el mercado. Naciones como Polonia y Ucrania, que obtienen ingresos por el tránsito de gasoductos en sus territorios, se aliaron a Washington para condenar al gigante oroasiático y asegurar que Rusia pone en peligro la seguridad de Europa central y oriental. La realidad es que el nuevo gasoducto Nord Stream 2 coloca a Rusia en una posición privilegiada en el mercadeo europeo y lesiona cada vez más los intereses de Washington que intenta vender su gas procedente del fracking a Europa. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.